la guerra de petro contra los ricos editorial los irreverentes la guerra de contra los ricos es palmaria bueno para ser precisos contra los ricos que a diferencia del turco el saca o del mafioso lo que sierra no hacen parte de su círculo íntimo los sarmiento y los char están en la mira del presidente de colombia dos de las familias más respetables influyentes del país que desde siempre han sido merecedoras del odio de petro un sujeto fanático resentido y muy peligroso la banda terrorista de la que hizo parte fue la responsable de introducir en colombia la nefasta práctica del secuestro con fines extorsivos sonia una de las hijas de luis carlos sarmiento angulo fue una de las muchas mujeres raptadas por los psicópatas del m19 ella no fue la única colombiana que sufrió vejámenes cientos de colombianos inocentes fueron torturados y privados de todos sus derechos por escuadrones del m19 estructura delincuencial que amasó una enorme fortuna gracias a los rescates que tuvieron que pagar los amedrentados familiares de los secuestrados así se formó el actual presidente de colombia abusando del poder presidencial instruyó a subalternos suyos para que ejercieran presión indebida sobre la fiscalía general con el fin de que se le abriera una investigación contra luis carlos sarmiento gutiérrez solicitud que de acuerdo con el organismo investigador de colombia no estuvo debidamente acompañada por pruebas con simples recortes de prensa petro quiso encarcelar al empresario sarmiento la situación para sarmiento gutiérrez será dramática a partir de febrero próximo cuando petro logre que la siniestra ángela maría buitrago asuma como fiscal general de la nación un simple guiño o una razón del presidente será suficiente para que la fiscal haga el trabajo sucio algo que para esa señora no implicará mayor esfuerzo la familia char es sin duda la más poderosa política y económicamente en el caribe colombiano es una realidad indiscutible desde siempre petro ha graduado afuad el patriarca como su enemigo y no ha ocultado su obsesión por verlo destrozado logró que la sala penal de la corte suprema sin mayores evidencias para ordenar a la captura del senador arturo char quien ahora se encuentra en una inmunda cárcel enfrentándose a una posible pena de más de 15 años desde el alto gobierno se ha hecho hasta lo imposible por impedir la inminente victoria de al echar en la contienda por la alcaldía de barranquilla se ha buscado testigos se ha acudido a periodistas militantes y a portales disfrazados de revistas para filtrar noticias falsas contra los miembros de esa familia ninguna de las maniobras ha logrado desbancar a álex quien seguramente arrasará el próximo domingo la jugada tramposa más reciente surgió con ocasión del viaje de petro a méxico desde donde le hizo publicidad a un pasquín en el que se indica que ser finanza la entidad financiera de los charlos tuvo relaciones comerciales con los narcos del denominado cartel de sinaloa petro walca patas se apresuró a notificar que la ordenará a la superintendencia financiera a adelantar la respectiva investigación dado que el superintendente es un subalterno del presidente de la república el resultado de esa investigación es previsible es más no deberían perder tiempo con ese remedio de proceso e impartir desde ya el fallo sancionatorio recogiendo los conceptos y las conclusiones de petro los politólogos franceses doudet y de bach definen a la dictadura como el ejercicio de un poder autoritario por uno o varios individuos que generalmente adquieren y mantienen su posición por la fuerza o por la intimidación sin aceptar oposición petro está pintado de principio a fin a dicha descripción el mandatario de colombia es un enfermo mental que se vale la posición que ocupa para ajustar cuentas con quienes él ha graduado como sus enemigos lo que está sucediendo con la familia sarmiento y char es una advertencia que debe ser tenía en cuenta y a las que no les cabe matiz de naturaleza ninguna cuando petro estaban las pilas de terrorismo secuestraba a los ricos ahora desde la presidencia los encarcela el fin sigue siendo el mismo violarles sus derechos y arrebatarles su fortuna sus derechos y arrebatarles su fortuna